buenos días buenos días buenos días llegó llegó nuestro gran día emocionados todos nuestros consultores del grupo 24 7 como también todos nuestros consultores de sensi bienvenidos a este gran día a este gran día que vamos a disfrutar hoy nuestro world tour 2021 virtual estamos bien emocionado y te quiero felicitar porque vas a estar en este gran evento sabes que esto es parte de tu crecimiento dentro de tu negocio así que éxito en este gran día pero antes antes de comenzar llegar ese momento especial que tanto estamos esperando quiero decirte que tú eres el principal autor de tu día hoy es tu día disfrútalo que estamos en distancia si estamos en distancia que vamos a hacer ese esa actividad virtual si es así pero disfrútatela al máximo es bien importante en tu negocio que tengas estos world tour contigo así que hoy estamos cada uno esperando ese momento que podamos verlo a través del link de el world tour 2021 si te debe sensi haber llegado ese email si te has suscrito y a través de ese email que sensi te envió automáticamente vas a ver el link y en ese link vas a poder disfrutar esta actividad son dos secciones pero mientras tanto a que a lo que llega a este momento disfruta de este momento mira saca foto hasta sentir que hoy es algo grande solamente lo decides tú tu actitud tu deseo de seguir aprendiendo conociendo lo que lo que vamos a conocer es lo que sensi tiene para nosotros vamos a escuchar a para consultores también así que ponte cómodo ponte cómodo y disfruta del momento busca tu vasito de agua busca tu juguita y ese ese tiempo hazlo tuyo mira saca ese espacio ese espacio para disfrutarlo porque es tan importante para tu negocio así que te invito a que disfrutes el momento como yo siempre digo a los consultores vive el día a día hoy es un gran día para darle la bienvenida a nuestro próximo catálogo que se va a comenzar el primero de febrero 2021 y que mejor que celebremos todos juntos este gran evento así que disfruta mira vamos a disfrutar de música alegría foto porque también dentro de tu espacio puedes sacar tu foto puedes disfrutar lo que estás haciendo y disfruta lo disfruta lo es nuestro día es nuestro evento que es diferente porque es virtual claro son cambios cambiamos el guión pero lo seguimos disfrutando y lo apreciamos de igual manera sensi haciendo cosas diferentes pero siempre pendiente en que nosotros tengamos todo toda la información completa para nuestro negocio así que mientras tanto mira así que disfruta del momento te invito también a que te suscribas a mi canal que capacitaciones más adelante vamos a tener sobre lo que viene lo nuevo así que espera esas próximas capacitaciones y dale click a esta campanita para que cada vez que suba un videíto te llegue rapidito así que gracias por tanto un beso y un abrazo un beso y un abrazo desde la isla de puerto rico aquí un abrazo virtual y recuerda disfrutemos el momento bienvenido world tour y a disfrutar este gran día así que los dejo y cuídense y nos vemos en el próxima capacitación bye bye gracias por tanto